Curl de bíceps concentrado en TRX Cuando soltamos y extendemos el brazo Dejamos caer todo el tronco Que sea como un peso muerto Eso sería la fase excéntrica Y la fase concéntrica es cuando subimos todo el peso Pero sin usar el balance de la espalda Al momento de subir estamos usando el peso para poder contraer el bíceps Usamos nuestro propio peso corporal Para estimular la mayor cantidad de fibras de los bíceps